El día de hoy que es lunes, el día de la diosa, aquí en tu programa el despertar de la diosa y el día de hoy tengo a dos invitados súper especiales, son dos amigos míos que manejan el arte de la runa y realmente para mí es increíble esta mancia y esta parte de manejar esta energía de las runas y bueno te puedo presentar a Denise Monti que va a estar con nosotros el día de hoy compartiendo toda su sabiduría y su magia, hablando de las runas y de todo lo que ella ha practicado, vivenciado sobre ellas y también tenemos a Eduardo que de la misma forma es un amigo mío que también ha profundizado también en el tema de las runas, en su magia y en su mancia, pero bueno para que tú los tengas, sepas de qué te estoy hablando voy a cederles la palabra para que ellos se presenten y nos puedan decir más o menos qué es lo que ellos crean, qué es lo que ellos hacen para entrar ya de lleno al tema de las runas. Bienvenida Denise Monti, ¿cómo estás? Muy bien César, feliz encuentro, pues bueno yo tengo aproximadamente cuatro o cinco años en el estudio de las runas, he encontrado que son maravillosas, me han cambiado la vida por completo, tanto en cuanto a mancia, como magia, como yoga rúnico, como todo lo que se maneja con ellas, a mí me cambiaron la vida y a las personas a las que he tenido la fortuna de leerles las runas, también me han comentado lo mismo, que les han abierto un camino no iniciático, pero es un camino de cambio en el que sus vidas han estado quizás hasta 180 grados diferente de antes y el después de las lecturas. Pues muy bien, bienvenida hermana y feliz encuentro. Feliz encuentro, gracias. Y bueno, también les presento a mi hermano y querido amigo Eduardo, que va a estar acá también con nosotros para también vertirnos de su sabiduría en cuanto a la magia rúnica y la mancia como tal, bienvenido hermano. Muchas gracias César, gracias por invitarme a tu programa El Despertar de la Diosa aquí en Planeta 20, 13 y pues sí, yo también tengo alrededor de unos 3 o 4 años estudiando las runas, tanto como camino iniciático, como la mancia, incluso como magia, entonces trataré de ser claro en algunos conceptos y que podamos platicar más acerca de esto. Ok, pues bienvenidos y bueno, hermanas y hermanos, feliz encuentro y pues comenzamos. Y para comenzar me gustaría que me hablaran un poco de esta parte de qué significan las runas, qué son las runas, Denise, para ti qué son las runas. Bueno, para mí son un medio de crecimiento, es un medio espiritual en el que puedes encontrar tu camino, puedes meditar sobre las cosas que haces en el día a día, puedes encontrar en ellas regaños, puedes encontrar aplausos, puedes encontrar muchas más cosas que te ayuden en tu vida a seguir adelante. Esto, si quieres un crecimiento espiritual, por supuesto que te ayudan, pero también en el día a día, en el trabajo, en las cuestiones con tus hijos, en las cuestiones con, no sé, todo lo que tienes alrededor. ¿Qué son? Son un instrumento nada más. Me parece que en el programa pasado mencionaste algo sobre el crecimiento espiritual. Sí, así es. Entonces, pues esta es una de las herramientas que tenemos para ese crecimiento. Ok, perfecto. Y bueno, Eduardo, tú cómo es que te relacionas con esta magia, con esta mancia, para ti qué es lo que significan las runas. Pues sí, prácticamente yo las he trabajado, porque podría ser ocupado, sin embargo, bueno, fueron parte de mi vida y las he trabajado para poder crecer, como dice aquí nuestra compañera, precisamente para poder crecer en el camino personal, espiritual, y pues porque es un camino de vida. Trabajando con las runas, una por una, desde las 24 dos semanas, desde la primera hasta la última, llegamos, trabajándolas correctamente en nuestra vida, llegamos a lo más cercano al concepto de iluminación. Obviamente no es un camino sencillo, no es un camino corto, pero es un camino seguro. Ok, y si nos vamos a la parte del significado en sí, de la palabra runa, ¿qué es lo que nos puedes mencionar, Denise? ¿Qué es lo que significa la palabra runa? La runa significa susurro, es una forma de hablarte, no precisamente a tus oídos físicos, sino a tus oídos espirituales, es una forma de susurrarte, de alguna manera de sacar de ti todas esas cosas que ya sabes, pero que no has podido sacar por alguna circunstancia, ¿no? Más que otra cosa es eso, susurro. Ok, ¿alguna otra definición en cuanto a su palabra? Pues no realmente es eso, es un susurro, un murmullo, eso quiere decir runa en idioma nórdico, ancestral, y de hecho prácticamente las runas surgen inicialmente como un sistema de escritura. Se llama precisamente, bueno, el que yo manejo, hay varios más sistemas, yo manejo el footark, que precisamente es como si dejáramos abecedario, eso quiere decir footark, son las primeras letras, digámoslo así, de las runas, y precisamente inicia como un formato de escritura. Y bueno, y de esa forma también ya por medio de las cuestiones arquetípicas, o sea, los arquetipos que maneja cada una de las runas, ya es como se comunican directamente por el campo energético, por así decirlo, y subconsciente hacia lo que llamamos interpretación. Y bueno, eso me queda bastante claro, ahora si hacemos un poco de retrospectiva en cuanto a cómo surge esta parte de las runas, porque bueno, nosotros sabemos que el poder viene de la palabra, ¿no? Es como lo que yo estoy declarando, decretando, se manifiesta, lo estoy manifestando. Entonces, en el momento en que yo pienso en runas, yo pienso en esta parte del poder de susurrarlas y de manifestarlas de esa forma, ¿no? Como una de las formas de hacerlo. Ahora, esta sabiduría rúnica, ¿cómo surge? ¿Cómo surge, Denise? Bueno, se tiene entendido, porque en realidad no hay un contexto que te diga exactamente en tal año, en tal lugar y todo, sino se tiene entendido. Los edas, que son de donde proviene toda esta historia celta, toda esta mitología celta, te comentan en sus cánticos que en algún momento Odín, el dios de los celtas, se cuelga del árbol de la vida, que es el árbol del Idgrasil, y en ese momento, sacrificándose a sí mismo, encuentra las runas en el fondo de este árbol, en sus raíces. Entonces, de ahí se supone que surgen estas runas y él se las trae y se las regala al ser humano en el Midgard, viene y se las da. Entonces, ya en el Midgard, en este plano, en esta tierra, podemos encontrar, por ejemplo, que todo lo que es el norte de España, Alemania, Inglaterra y la península escandinavia, ahí se encuentran todas estas escrituras rúnicas. Se encuentran en lápidas, se pueden encontrar en herramientas, se encuentran en armas, se encuentran en cascos, pero más que encontrarse como una escritura como tal, no cuentan historias, sino son más una especie de hechizos, son una especie de magia que está implementada con estas runas, por ejemplo, en una lanza, en una lanza, si le ponemos una runa en específico, esa lanza va a vencer a nuestros enemigos. Entonces, así es como se da origen a estas runas hasta cierto punto. Ok, y Eduardo, si hablamos específicamente de esta situación de que, obviamente, las runas, hay diferentes tipos de runas, me queda claro eso. Entonces, para cerrar esta intervención, ¿cómo lo cerrarías? ¿Qué tipos de runas hay? Bueno, perdona, antes que eso me gustaría hacer una pequeña precisión. Las runas, según tengo entendido, el origen es nórdico y, bueno, posteriormente bajan a la zona celta y es donde se crea una combinación de runas celtas, pero las runas inician prácticamente en Noruega, Islandia, en toda la parte norte de Europa y, pues, que se le llama nórdico, en la parte nórdica y también, bueno, de ahí surge también esta cuestión de la historia de los vikingos y toda esta parte. Solo una pequeña precisión porque, evidentemente, sí bajan hacia la parte celta, que es Inglaterra, Irlanda, España, por supuesto, una parte de Francia y, bueno, y ahí es donde se combina y se hacen las runas celtas, ¿no? Pero digamos que, para... ¿Cuál fue tu pregunta? Ok, mi pregunta es... Las familias de las runas. Las familias de las runas porque podemos ver en diversos lugares donde podemos comprar las runas, que vemos de diferentes tipos de runas. Entonces, muchas veces las personas no saben si realmente son runas o no son runas. ¿Cómo podemos identificar si realmente estas son verdaderamente runas del Futark o son unas runas distintas? Y creo que para eso, regresando del corte, podemos nosotros empezar a profundizar esta parte de los tipos de runas que hay y cuáles son los que más nos pueden beneficiar a nosotros, tanto en la parte de la mancia, como en la parte mágica. Muy bien. Ok, pues, hermanas y hermanos, vamos a un corte y regresamos.